Muy buenas noches. El día de hoy quiero compartir con ustedes en el curso higiene para manipuladores de alimentos la sesión número 3 que habla sobre contaminación de los alimentos. Recuerden que mi nombre es José Luis Serrato Patiño, ingeniero de alimentos y quiero con agrado compartir con ustedes esta palabra que es la contaminación que cumple un papel muy muy importante en temas como la seguridad alimentaria, como los hábitos alimenticios y como lo que se refiere a las buenas prácticas de manufactura. ¿Por qué cumple un factor tan importante lo que es la contaminación de los alimentos? Porque recuerden que la manipulación de los alimentos habla del momento donde los alimentos pasan a un plano donde ya no son alimentos. Un alimento recuerden que cumple una función nutricional y cuando se contaminan, como sea que se contaminen, ya no cumplen ese papel fundamental dentro del cuerpo, sino que pueden empezar a hacer daño. Entonces comenzando con eso quiero que hagamos una reflexión. Bueno, vamos a hablar de esta sesión, vamos a hacer un activador cognitivo, vamos a hablar de los peligros de los alimentos, vamos a hablar de los tipos de contaminación y por último vamos a hablar de la inocuidad de los alimentos y les voy a colocar la actividad de evaluación de la sesión. Hoy vamos a ser un poco más reflexivos. Entonces comencemos con el activador cognitivo. Si se dan cuenta esta imagen que refleja, esta imagen lo refleja todo en este momento, es nuestro panorama mundial llamado coronavirus o COVID-19. Esto ha generado una realidad nueva para el mundo, ni siquiera para este país, sino para todo el mundo y va a cambiar nuestros hábitos. Por eso la primer pregunta que quiero que se hagan y quiero que si quieren la escriban en el chat para compartirla es, ¿crees que el mundo será igual después del coronavirus? O sea, ¿creen ustedes que el mundo va a seguir su curso normal después del coronavirus? Yo les digo una cosa a todos aquellos, a todos aquellos que en algún momento han vivido tragedias o situaciones catastróficas o situaciones de desastres naturales, pero nunca nos habían confinado en nuestras casas sin poder salir porque tenemos un enemigo afuera que no vemos. Nos ataca, nos golpea y nos sentimos. Entonces pregúntense si volverá a ser igual el mundo. Ahora, si no volverá a ser igual el mundo, ¿qué hábitos deben cambiar para atarse al cambio? Dependiendo del punto en el que se encuentren. Recuerden que yo hablo para todos. Si usted hace parte de la industria de alimentos, trabaja en una empresa de alimentos o es dueño de una empresa de alimentos, analice esta pregunta. Si usted hace parte de la industria gastronómica que está detenida sin poder, lo único que pueden hacer son domicilios, analicen qué va a pasar. Y ahora, si usted es una madre o una persona que prepara sus alimentos en su casa, pues analice qué hábitos deben cambiar y quiero que los tengan en cuenta. En más, cuando podamos reproducir este vídeo, si quieren comentarlo, háganlo. Están en toda su voluntad de expresarse. El primer ítem, como se los mencioné, es peligro de los alimentos. Existen tres tipos de peligros que pueden contaminar los alimentos y provocar un riesgo para la salud pública. Yo quiero que tengan en cuenta algo. Así como los médicos cumplen un factor de mucha utilidad en la sociedad porque salvan vidas, así como las personas que construyen, edifican la sociedad y así como varias profesiones y ocupaciones ayudan a construir, cada persona que prepara los alimentos cumple un factor muy importante en la sociedad porque todo lo que haga tiene un impacto de carácter en la salud pública. Y nunca como hoy lo íbamos a entender. Creo yo que es importante entender que allá hay un enemigo que nos puede hacer daño y que nosotros ahora sí tenemos que cuidarnos. Ah, entonces ahora sí usamos bien el tapabocas, no lavamos muy bien las manos, pero eso deberíamos haberlo hecho desde hace mucho tiempo. ¿Qué peligros existen? ¿Por qué no debemos usar accesorios cuando estemos manipulando alimentos? ¿Por qué no deben manipularse los alimentos sin los debidos protocolos de BPM? Porque existen peligros físicos que están asociados a la presencia de objetos extraños. ¿Cuáles ejemplos? Pues tenemos materias extrañas como trozos de vidrio, de madera, partes no comestibles, alimentos como los trozos de huesos, semillas. Bueno, eso por poner algunos ejemplos. A mí me encanta poner acá un ejemplo de peligro físico y es el cabello. No cumple como tal un peligro, pero imagínense cuando aparece contaminando algún alimento, ¿cierto? O tal vez no eso. Si usted no controla sus plagas, entonces un mosquito o un zancudo cae en su alimento. Entonces, ojo con los peligros físicos. Los peligros físicos pueden ocasionar daños físicos. Les voy a poner un ejemplo de una historia que escuché de una panadería alguna vez, me acuerdo en el que hubo, aparecía. Le salió una cuchilla de afeitar en el pan. Y yo decía, interesante. Entonces leía la noticia y resulta que con las cuchillas minoras, estas que son por lado y lado, algunas panaderías de pronto no tan grandes, usaban para dividir la masa, o sea, para cortar la masa del pan antes de organizar el pan. Entonces resulta que en algún momento se le quedó una cuchilla a una persona o al panadero que estaba elaborando el producto y apareció en un producto terminado. Imagínense el impacto que le puede generar a una persona si muerde bien el pan y la cuchilla le corta la lengua, la boca, el paladar. Bueno, es ojo con los riesgos o peligros físicos. Los peligros químicos. Ya lo veníamos mencionando desde la sesión pasada y es que son peligros que ocurren en toda la cadena alimentaria, como por ejemplo, residuos de productos químicos utilizados en los cultivos. Entonces vamos a comenzar con el tomate, la lechuga. Entonces a veces llegan ustedes con sus frutas y dicen, mire esta fruta tan maravillosa o esta hortaliza que compré. Y se la compran al señor que va gritando por la calle que vende lechuga, tomate, cebolla. Y uno dice, no, pues ayudémoslo. O a la señora de la plaza. Y resulta que usted está comprando un producto que no sabe de a dónde viene porque no tenemos trazabilidad, no saben quién lo cosechó, de a dónde lo cosecharon. ¿Qué prácticas tuvieron para eso? Resulta que cuando llega a la casa lo mínimo que debe tener es un lavado y un escaldado mínimo con las hortalizas. Las hortalizas, especialmente muchas de ellas en sus frutos, como en el tomate, o en sus hojas, como la lechuga, tienen rastros o tienen digamos que algunas partículas de los pesticidas que se utilizan para contaminar las plagas en los cultivos. Lo mínimo que usted debe hacer es hacer una limpieza, ojalá con un agua caliente, no tan alta. Acuérdense, entre 60 a 65 grados centígrados que usted puede escaldar, eliminar microorganismos, residuos o trazas de estos pesticidas. Y además de todo eso, que usted pueda eliminar enzimas que puedan llegar a contaminar su producto. Los peligros químicos no sólo van con los pesticidas. A veces ustedes, yo llamo el síndrome del hipoclorito de sodio. Entonces le echan cloro a todo. Si pudieran bañarse en cloro y no les hiciera daño, lo harían. Resulta que no se dan cuenta que pueden contaminar los alimentos. El cloro, por ejemplo, tiene un efecto que se llama el cloro residual. El cloro residual genera un efecto que es que quedan rastros, o trazas de cloro, en las superficies que usted limpió, se utiliza grandes cantidades. Entonces trate de utilizar dosis adecuadas. Yo creo que es importante que tengan en cuenta las dosis, especialmente el fabricante. Yo acá hago un comentario que le hice a una persona de este grupo y es, si ustedes van a comprar un producto, garanticen que donde lo compren, el producto tenga algo que se llama dosis de uso. Si el producto no tiene dosis de uso, preocúpense, porque nadie más que el fabricante sabe realmente cuáles son las dosis para utilizar este producto. Entonces, ojo con esto. Además de eso, es muy importante que tengan en cuenta que los peligros químicos también se dan en las fases finales de la preparación. Entonces, a veces dejamos rastros o trazas de algún desinfectante en la olla, en el envase, en el vaso, en el plato, que queda ahí y usted sirve sus alimentos sin tener la debida precaución. Entonces, los peligros químicos son muy latentes y sucede mucho con los líquidos cuando usted dice, uy, esto sabe como a límpido. Creo que de pronto en algún momento les ha pasado. Entonces, ojo con eso. Vamos a seguir acá con algo importante y son los peligros biológicos. En esto sí no vamos a centrar mucho, especialmente por lo que está pasando. Los peligros químicos son peligrosos porque pueden generar intoxicaciones, pero los peligros biológicos son muy complejos. En estos momentos un peligro biológico nos tiene encerrados en nuestras casas porque ataca de manera que no lo vemos. El mundo de los peligros biológicos lo constituyen las bacterias, las levaduras, los hongos, los virus y los parásitos. Recuerden cómo se clasifican, digamos, los microorganismos. Eso lo veremos un poco en la próxima sesión, que vamos a hablar netamente de comportamiento de microorganismos y cómo existen. Todo eso. Entonces, los peligros biológicos son los de tener más cuidado. Por eso, cuando les digan en un establecimiento de alimentos que deben, que deben usar el tapabocas, deben usarlo. Porque usted cuando está hablando, su saliva sale sin que usted lo pueda controlar. A veces es más notorio en unos que en otros, pero sale, o sea, sucede. Ténganlo en cuenta, por favor. Además de esto, cuando les dicen, usen el gorro. Usted a veces en su cabello, si no usa un gorro. A mí me preocupa mucho cuando llego a un restaurante, a un lugar, y uno ve la persona contenta trabajando en el restaurante y no tiene ni gorro, ni tapabocas. A mí me duele como el corazón. Porque realmente se pueden generar muchas contaminaciones, porque uno en el cabello también acumula suciedad y microorganismos. Entonces, ojo, ojo con la importancia, especialmente los peligros biológicos. Vamos a hablar cómo funciona el crecimiento microbiano para entender cómo se generan los riesgos biológicos. Yo creo que he repetido algo todas las sesiones y es que los alimentos se dañan por la existencia del agua en los alimentos y de los microorganismos que necesitan el agua con las condiciones adecuadas para poder vivir, ¿cierto? Entonces, ¿dónde se encuentran los microorganismos? En todas partes. En el ambiente están, en el aire, en la tierra, el viento, en los utensilios, en los alimentos contaminados, en las aguas hervidas, o sea, todas las aguas de la red sanitaria, en las basuras, en el resto de comidas. Siempre hay microorganismos. Tengan en cuenta que a medida que haya mayor, digamos que mayor cantidad de posibilidades de vida, o sea, de que haya presencia de organismos vivos en residuos orgánicos, va a haber mayor presencia de microorganismos. ¿A dónde más hay microorganismos? En los humanos. Nosotros estamos llenos, llenos de microorganismos. Nuestra piel, la piel de los animales. Yo, por ejemplo, los animales me parecen, las mascotas especialmente, me parecen muy, muy chéveres. Creo que nadie más te demuestra amor como una mascota, pero como ingeniero de alimentos, digamos que una mascota en un lugar especialmente donde se preparen alimentos, no pueden estar, o sea, no son compatibles porque los animales sin querer tienen condiciones muy diferentes a las de nosotros. Y esas condiciones diferentes hacen que ellos tengan bacterias distintas, microorganismos distintos que nos pueden enfermar o contaminar especialmente lo que comemos. Ojo, ¿en dónde están? En las heridas infectadas, en el cabello, en las manos, las uñas sucias, ojo con esas uñas. Por favor, si manipulan alimento, manténgalas cortas. En la saliva, por eso debemos usar tapabocas. En la deposición o el excremento. Lávense muy bien las manos como les enseñé en la sesión anterior después de que vayan al baño. Bueno, hombres, si están escuchando este video, por favor, cuando vayan a hacer sus hábitos normales, su deposición, o vayan a orinar en el baño, laven muy bien sus manos, no solo con agua. Recuerden que el agua lo único que hace es limpiar muy superficialmente, pero debemos limpiar con, especialmente con jabón antibacterial, porque la orina y el baño especialmente tienen muchas, muchas bacterias y normalmente son patógenas para los alimentos. Y yo quiero que lo entiendan acá desde un punto muy sencillo. Si el cuerpo lo expulsa, sea la orina o sea el estércol, es porque es un residuo que no necesita el cuerpo y que no le sirva el cuerpo. Si ustedes me preguntan qué es el intestino delgado y grueso dentro del cuerpo o el estómago, todos los órganos que usted tiene ahí adentro, no se lo digo como médico, sino como ingeniero, eso es una máquina que selecciona lo que le sirve al cuerpo, lo absorbe y lo que no le sirve lo bota. Si lo analizamos de esa manera, creo que le voy a poner un ejemplo más gráfico. Todos tienen lavadora, ¿cierto? Cuando tienen una lavadora, usted lava, lava, lava y la lavadora tiene un espacio donde acumula unos residuos que usted no ve. Además, usted no sabe de a dónde salen. Usted lo limpie y eso hay como cartón, como es como una mota ahí que no sabe de a dónde sale. Porque la lavadora recoge a través de un filtro precisamente lo que no le sirve. Entonces quiero que lo tengan muy presente en este caso del ejemplo de crecimiento microbiano. En el crecimiento microbiano hay que tener en cuenta otro aspecto y es que miren esta curva de tiempo. ¿Sí ven esos demonios chiquiticos ahí que vemos en esta parte llamados microorganismos? Miren la curva de tiempo y leamos esta parte. Las bacterias, acá ya no quiero que hablemos solo de bacterias. Este es una forma porque las bacterias son las que más atacan los alimentos, pero las bacterias son microorganismos que tienen un mayor impacto sobre la inocuidad porque normalmente son patógenos. Los virus normalmente no tienen un efecto tan negativo en el cuerpo. A excepción de estas mutaciones bacterias como la que se está generando hoy en día. El virus muta bastante rápido. Las bacterias normalmente tienen un comportamiento más estable, pero ellas, si leemos acá, en promedio las bacterias en condiciones ideales, que creo que en la sesión número uno alguien me hacía un aporte con respecto a la temperatura, la humedad, claro. Todas esas condiciones ambientales de las bacterias generan que ellas se reproduzcan. Y en esas condiciones ambientales el número de las bacterias se puede duplicar en 20 minutos de esta manera. Ellas se duplican de dos en dos. Entonces imagines, minuto uno, una. Minuto dos, dos. Minuto ocho, ocho. Minuto, en este caso ya vamos en el minuto cinco, sesenta y cuatro y así sucesivamente va incrementando el número de bacterias y hablamos que en el minuto 20 ya podríamos tener una población de dos millones de bacterias. Siempre que vean que no se laven las manos, que vean que hay posibilidad contaminación de los alimentos, piensen en esto. No pretendo que entiendan las bacterias, cómo se comportan en su aspecto técnico. Quiero que entiendan que en 20 minutos puede haber una población de una bacteria a dos millones en algo muy, muy rápido. Entonces, por eso es que debemos controlar todas las variables. Ahora sí entienden por qué ahorita con el coronavirus tenemos que aplicarnos alcohol, lavarnos las manos, usar tapabocas, usar guantes, porque usted se reproduce tal vez una sola vez en la vida. Ellos en 20 minutos ocupan la población de Bogotá. La de, o sea, Ibagué lo superarían en números si las bacterias fueran seres humanos. Entonces, ojo con esto. En este caso, miren la curva. Normalmente las bacterias cumplen un ciclo y a veces entenderlo también nos permite entender su comportamiento, nos permite entender cómo se contamina y cómo se daña un alimento. Ellos tienen una primera fase que es la adaptación. Esta fase normalmente es la que hay que atacar. O sea, si usted no le genera condiciones adecuadas, él se va a morir facilito y no va a tener usted que sufrir con los efectos que él genera. Si ya empieza su fase exponencial, donde los 20 minutos que le hable de reproducirse, pues ya la cosa empieza a complicarse. Porque acuérdense que yo partí de dos millones partiendo de una bacteria. ¿Qué pasa si usted comienza con 100 bacterias? Pues va a tener una población inmensa de bacterias rápidamente en su lugar de preparación de alimentos. Ahora vayamos a la fase estacionaria. En esta fase ya la comida y la población de ellos es bastante grande. Entonces ya dicen, hasta aquí llego yo. Y es donde empieza la muerte celular posterior a eso. No esperemos a que llegue la muerte celular por una razón. Porque las bacterias ya han hecho muchos estragos acá. Si ustedes no quieren tener problemas de enfermedades transmitidas por alimentos, siempre hay que atacar en la fase de adaptación. Entonces laven muy bien sus manos, desinfecten muy bien los lugares donde están trabajando, los utensilios, todo. Vamos a proseguir. Bueno, los tipos de contaminación en los alimentos pueden ser de tres tipos. Primaria, directa y cruzada. Ya habíamos hablado de este concepto en las dos sesiones anteriores en el término de contaminación cruzada. Pero quiero que ahora lo interioricemos de mejor manera. ¿Cuál es la contaminación primaria de origen? Esa es la que ocurre en el mismo, en el proceso de producción primaria. Recuerden que la producción primaria está catalogada por el sector agrícola o el sector pecuario. Entonces, ¿qué es sector agrícola? Donde se fabrican las frutas, o sea, los cultivos donde se dan las frutas, las hortalizas. Eso es sector primario. En el caso de los productos pecuarios, entonces estamos hablando de los huevos, estamos hablando de la leche, de la carne. Esos, esos, digamos que esas operaciones, digamos acá hay unos ejemplos muy sencillos de esas operaciones como la cosecha, el faenado, que es el mismo sacrificio-beneficio del animal, el ordeño, la pesca. Ellos tienen unos microorganismos, o sea, la materia prima tiene unos microorganismos y uno se puede contaminar con ellos. Entonces es lo que pasa, digamos, cuando el pescado se cocina pero no se hace un buen proceso de cocción y contamina. O los huevos que han pasado por una contaminación con materia fecal, pues también generan un efecto negativo. Entonces vamos a hablar de la contaminación 2, que es la contaminación directa. ¿Cuál es la contaminación directa? Normalmente llega al alimento por medio de la persona que manipula. Entonces acá cumple un papel muy importante el hecho de que yo use tapabocas, use mi gorro, entonces yo me puedo convertir en un agente transmisor de la contaminación. Entonces imagínense si ustedes tienen gripa y sufren de rinitis, pues en un alimento lo van a contaminar muy rápido porque usted lo que va a generar es una expulsión de microorganismos de manera permanente. Entonces ojo con esto cuando estén enfermos y manipulen sus alimentos, entonces usen su tapabocas. Y la tercera es la contaminación cruzada. Si miramos en términos más sencillos, ese texto lo dejo para que lo puedan revisar. Ustedes ya tienen este material y creo que lo han podido leer. Pero básicamente la contaminación cruzada se genera cuando es la contaminación directa, o sea la contaminación que viene primaria, entonces de la materia prima, que sea carne, leche, huevo, fruta, hortaliza, contamina el utensilio suyo y contamina sus manos y usted contamina el alimento. Y entonces el producto terminado con el producto inicial se cruzan y eso genera una contaminación de doble vía, entonces de primaria, del manipulador, de los utensilios. Por eso se llama contaminación cruzada, porque es la contaminación que se da mezclando las dos contaminaciones anteriores. ¿Listo? En este caso, en los tipos de contaminación hay unas vías de contaminación. ¿Cuáles son las vías de contaminación más relevantes? Los vectores. ¿Qué son vectores? Son las plagas que conocemos. Entonces conocemos estos maravillosos animalitos, las cucarachas, los zancudos, los roedores, que son los que mayor presencia tienen, especialmente en el uso doméstico. Entonces, domésticamente y en los establecimientos donde se manipulen alimentos gastronómicos o de la industria en general, pues va a haber posibilidades de ellos. Ellos normalmente transportan microorganismos que contaminan los alimentos. Por eso es muy indispensable que en los lugares donde se manipulen alimentos tengan un control adecuado de plagas. Como les decía, yo creo que en estas sesiones no les voy a explicar cuál puede ser mejor control de plagas, pero si tenemos la oportunidad de seguirnos capacitando, van a poder encontrar cómo lo pueden hacer de manera natural, entonces de manera biológica, de manera química, de manera física, para que lo tengan muy presente. Y la segunda, especialmente en los lugares de preparación de alimentos, sucede que otra vía de contaminación es la basura o los residuos que se generan en nuestros lugares de preparación de alimentos. Especialmente, no contar con una buena disposición de los residuos va a generar medios de cultivo perfecto para la proliferación de microorganismos. Yo acá les pongo un ejemplo que ustedes lo han visto, pero no lo han analizado tal vez. ¿Por qué huelen mal los residuos en la basura? Es más, ¿por qué huele mal el carro de la basura? Porque la basura son residuos y los orgánicos normalmente tienen microorganismos. Recuerden mucho eso. Los microorganismos, si nos devolvemos un poco acá, los microorganismos empiezan a ser su fase de adaptación al medio. Dicen acá hay comida. Ellos necesitan agua y nutrientes. Entonces buscan en el agua los nutrientes. Entonces hay carbohidratos, lípidos, proteínas y empiezan su fase exponencial a crecer. Los microorganismos que son patógenos, recuerden que los patógenos son los que producen enfermedades normalmente, como la Echerichia coli, generan gases. Les voy a decir algo que de pronto es un poco, pero, o sea, huelen a feo porque generan gases. Entonces, como empiezan a generar un mal olor, entonces lo que sucede es que usted empieza a percibir un olor en el ambiente que no es adecuado. Cuando, así como les dije, si ustedes ven roedores o cucarachas durante el día, preocúpese. La población está muy alta. Y si usted la basura le empieza a oler muy a feo, preocúpese. Quiere decir que la población de microorganismos está creciendo, está por acá, cuando empieza a oler a feo. ¿Listo? Eso es lo que necesito que entiendan, no necesito que vuelvan biólogos, sino que sepan cómo funcionan los vectores y la contaminación. Entonces, vamos a hablar de los factores de reproducción de microorganismos, que es lo que usted debe entender. ¿Cuáles factores? Pues están los nutrientes, está el agua, la temperatura, el oxígeno, el tiempo. Pero, como les decía, todo esto se da si hay agua, ¿sí? Todo esto se da si hay agua, porque el oxígeno es súper lativo, teniendo en cuenta que hay microorganismos que son anaeróbicos. Algunos de ellos sobreviven sin oxígeno. Entonces, son más, más interesantes a la hora de generar todo tipo de contaminación. ¿Por qué estas condiciones son adecuadas? Entonces, analicemos una por una. Si hay microorganismos, ¿qué hay? Si ellos tienen nutrientes, entonces, ¿qué tienen? Comida. Si hay agua, está el medio ideal para vivir. O sea, tienen una casa. Si hay temperatura adecuada, ¿cuál es la temperatura de ellos? Acuerden que yo se las mencioné. Y acá, en este dibujito, podemos verlo. La temperatura adecuada de la mayoría está entre los 5 grados y los 70 grados. La llamamos zona de peligro. ¿Por qué? Porque ahí ellos se sienten cómodos. Ellos son más fuertes que nosotros. Nosotros tenemos una zona de vida entre los 0 grados y los 50 grados máximo. Por encima de 50 grados empezamos a sofocarnos y podemos morir. Y en algunos casos, por debajo de los menos 0 grados, hay algunas temperaturas hasta de los menos 15, 20 grados, donde podemos sobrevivir. Pero por debajo de eso podemos sufrir de hipotermia si no contamos con las condiciones adecuadas. Entonces, digamos que no nos diferencian mucho la temperatura. El oxígeno. Pues si hay oxígeno, hay microorganismos aeróbicos. Pero también sobreviven sin el oxígeno, que son los anaeróbicos. Y el tiempo cumple un factor fundamental. O sea, si usted en algún momento era de esos que pensaba que la basura mucho tiempo hay, hay que sacarla, estaba en lo cierto. Entre más tiempo dure su basura en su casa o en su establecimiento comercial, la proliferación de microorganismos, recuerde que va a ser alta. Acuérdense, cada minuto están haciendo muchos microorganismos en su ambiente. Entonces, ténganlo muy presente. ¿Qué factores desfavorece su reproducción? La acidez. Y con esto respondo una pregunta que muchos de ustedes se pueden hacer. A bajas condiciones de acidez, los microorganismos no sobreviven. Pero se las voy a explicar en la siguiente diapositiva, porque está la escala de pH y va a ser perfecta. Voy a explicar el azúcar. ¿Por qué altas concentraciones de azúcar los microorganismos no sobreviven? Y quiero que analicen lo que comen. Ustedes han comido arequipe, mermelada, bocadillo, y no se han preguntado por qué estos productos no se dañan tan fácilmente. Pues resulta que tienen altas concentraciones de azúcar, altas concentraciones, y a altas concentraciones de azúcar tampoco los microorganismos viven. ¿Sí? Ellos necesitan unas condiciones aptas y las altas concentraciones no lo son. Entonces, esto ayuda a desfavorecer la reproducción. Por eso concentramos los productos, hacemos salsas, jaleas, mermeladas, por eso. Ojo, ¿por qué lo hacemos? Es una forma. Sí, endulzamos y sabe muy rico, pero es una forma de evitar que se proliferen los microorganismos. La otra es cuando los productos tienen sal. Recuerden cuando ustedes hacían el salazón, o secan y salan el pescado. Yo he conocido gente que sala el pescado, y ni siquiera tiene nevera, y el producto puede durar varios días, porque eso metió, además de salarlo, a un secado. Entonces, lo secaban al sol. Entonces, retiran el agua, y retiran, y aumentan la concentración de sólidos, en este caso la sal, y los microorganismos también mueren. Vamos a ir, ¿por qué la acidez es un factor fundamental? Y van a acordarse de ese producto que a veces compran, que me preguntan, y sirve para desinfectar, y se llama el vinagre. El vinagre resulta que es un producto que es hecho a partir de ácidos orgánicos. Entonces, en la escala del pH, normalmente tiene una acidez bastante baja. Vamos a tener en cuenta esto. 7 es neutro en la escala del pH. La escala del pH va de 0 a 14. Eso lo aprendimos en el colegio, y lo reafirmamos con el paso del tiempo, y si no lo sabíamos, quiero que lo tengan muy presente hoy. Muy presente. Porque la escala del pH cumple un papel fundamental en la vida de los microorganismos. Entonces, un microorganismo en 7, pues está en su zona de confort, el bioperfecto. ¿Qué está en 7? El agua, el plasma sanguíneo, el sudor, las lágrimas. El otro día me preguntaban el pH del agua. El agua, según la norma, debe estar no más allá de 6, 9. O sea, la escala siempre debe ser neutra, porque es agua. ¿Qué está en 6? Por ejemplo, la leche. ¿En 5 qué está? El pan. ¿En 4 qué está? Lo que les gusta a los hombres y a las personas que consumen bebidas alcohólicas. La cerveza. ¿En qué está en 3? El limón. Y ojo que acá comenzamos. El limón cumple una función desinfectante y esterilizante porque tiene una acidez muy baja. Entre más baja la acidez, los microorganismos no sobreviven. ¿En 2 qué está? Los jugos gástricos. ¿Se han escuchado que nuestros jugos gástricos son muy, muy fuertes y por eso generan úlceras gástricas cuando no comemos o simulamos que comemos porque tienen un pH muy bajo. ¿Qué está en 1? Lo hemos mencionado básicamente. Esta sigla, para que la tengan en cuenta, HCL significa hipoclorito. y normalmente este tipo de productos son acidez muy, muy bajas y por eso generan un poder tan fuerte en la desinfección. Y si miramos hacia arriba, vamos a ir donde otros. Uno que utilizan mucho en la casa para la acidez. Bicarbonato de sodio. ¿Por qué lo utilizan? Pues porque el bicarbonato es menos, o sea, en la escala de la neutralidad, en la escala del pH, tiene un pH alcalino. Todo lo que se hace a este lado es alcalino. O sea, no es ácido. Lo contrario ácido no es amargo. Ojo con eso. Lo contrario ácido es alcalino. Entonces, cumple una función alcalina para controlar la acidez. Se regula, o sea, busca que el pH se regule. Ustedes consumen lo que se conoce como la leche de magnesia o el sulfato de sodio. Y bueno, consumen algunas bebidas que a veces dan los médicos para poder controlar la acidez del cuerpo. Precisamente son productos alcalinos que lo que buscan es regular la acidez y contrarrestarla de aquí hacia allá. Los detergentes son alcalinos. Por eso también eliminan microorganismos. El amoniaco que es un veneno y el hidróxido sódico que pues ya tiene una escala en la alcalinidad bastante alta. Ojo con esto. Los microorganismos, mañana vamos a mirar la escala de pH de ellos pero ellos sobreviven en unos rangos. Si yo le rompo esos rangos él va a morir. Ténganlo muy presente. Siempre debemos hacer las funciones para eliminar los microorganismos eliminándolos pero preservando las condiciones del alimento. Bueno, los tipos de contaminación también aplican para las instalaciones y el manejo de los equipos. Entonces, pues, ojo con esto. Debemos, para lograr un correcto lavado de los equipos de instalaciones debemos limpiar muy bien los residuos, lavar con agua suficiente anti-detergente. El detergente cumple una función de limpieza. No tanto desinfectante pero sí de limpieza porque ayuda a eliminar muy bien la suciedad. Enjuagar con agua potable, nunca reutilizar el agua usada. Ojo que a veces ese hábito lo hacemos a no ser que el agua pues digamos que sea limpia pero no se recomienda. Y se debe desinfectar. Acá yo les pongo un ejemplo normalmente se sumerge en agua caliente puede estar a 80 grados centígrados por un minuto utilizando digamos hipoclorito. Acá digamos que les recomiendo puede ser 15 centímetros cúbicos o una cucharada sopera por 5 litros de agua por 5 minutos. Eso le va a permitir digamos que esterilizar o desinfectar digamos los utensilios. El hipoclorito como yo les decía no hay que estigmatizarlo. Se usa porque funciona muy muy bien. Recomendaciones en el almacenamiento de los productos. El almacenamiento también puede generar contaminación. Recuerden que se debe guardar en lugares adecuados. Si requiere refrigeración porque requiere mantener la cadena de frío hay que dejarlo en refrigeración. Si requiere congelación hay que dejarlo en congelación. O sea no porque el producto cree usted que lo mete a la nevera ya lo salvó. No. Algunos requieren congelación porque son altamente perecederos. Otros pueden estar en refrigeración. Congelación es que disminuye por debajo de los 0 grados. Y la refrigeración digamos que va hasta los 14 grados centígrados en promedio. El producto ojalá si es un producto que requiere almacenamiento en seco entonces debe ser fresco seco ventilado limpio su nevera les recomiendo limpienla de manera recurrente si lo dejan en una alacena de manera recurrente periódica no dejen esto para cada 50 años o cada vez que haya una pandemia sino que ojalá ojalá que puedan hacerlo de manera recurrente establezcan la frecuencia una vez por 15 días una vez por mes una vez por semana como ustedes consideren pero tenganlo en cuenta establezcan un programa para la limpieza y desinfección del almacenamiento de sus alimentos cuando usted almacena alimentos también es clave hacer la rotación de las materias primas la correcta rotación de las materias primas consiste en aplicar ojo con esto lo primero que usted almacena es lo primero que saca a veces compramos productos entonces voy a comprar los huevos y después no se me han acabado me quedan 3-4 huevos y compré más huevos pero gasto primero los huevos que llegaron entonces ojo ¿cuáles debo gastar? los más viejos siempre preservando el que tiene la fecha de vencimiento más próxima acostúmbrense a revisar la fecha de vencimiento acostúmbrense a mirar las condiciones del empaque está bien empacado tiene algún problema para poder que cuando guarden en su nevera lo hagan de manera correcta mire si tienen un establecimiento comercial una industria de alimentos o en su casa preparan alimentos su nevera debe ser el santo grial la nevera debe limpiarse mínimo una vez cada 15 días una vez por semana desinfectenla porque ella fácilmente acumula microorganismos si van a almacenar sus productos tengan en cuenta que deben hacerlo en las condiciones adecuadas tapen los que ya se utilizaron gasten los rápidos ojo con todas estas cosas ¿listo? miren este aspecto importante el almacenamiento de los productos elaborados debe cumplir con algunos aspectos si en caso de tener digamos una heladera debe ser dividida en sectores para los diferentes insumos a veces solo tenemos una heladera llamamos lo que es un congelador entonces distribúyanlo no metan una cosa sobre la otra el pescado con el pollo y de pronto la pulpa de fruta uno suele ver mucho eso entonces la pulpa de fruta encima del pescado y resulta que usted el jugo de maracuyá le sabe a salmón entonces esos inventos no lo hagan si se cuenta con un pues un congelador una heladera entonces separe los alimentos crudos de los productos elaborados es importante si usted tiene una empresa que se dedica a preparar alimentos ojo está en la obligación de separar materia prima del producto terminado ¿qué es materia prima? lo que no ha sido transformado leche carne huevos frutas hortalizas los recipientes que contengan los alimentos deben estar cerrados en un material adecuado esto ya se los había dicho entonces traten de utilizar bolsas ziploc o reserrables que tienen una 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 digamos una boca que se puede cerrar perfectamente hace un sello hermético y ayuda a garantizar que no haya contaminación si no utilicen envases plásticos o bueno de vidrio pero traten traten de por favor almacenarlos correctamente la carne cruda aves pescado huevos de tal modo que no voten sobre los alimentos cocidos recuerden que la descongelación normalmente se llaman lixiviados estos líquidos y es que se está desnaturalizando la proteína están saliendo enzimas microorganismos y eso no va a ser positivo no guarden en las en las en las heladeras o congeladores latas abiertas que digamos que pueden generar contaminación alta como el atún entonces destapar una lata atún de sardines no eso hay que comérselo inmediatamente no guarden eso si tienen dudas yo después les explico por qué es muy crítico el almacenamiento también debe ser separado de los productos químicos nunca se le ocurra dejar el detergente el hipoclorito el límpido la balosa en el mismo lugar donde almacena sus alimentos no se debe hacer ¿por qué? porque ellos tienen unas condiciones químicas adecuadas yo les digo es más acostúmbrense a comprar un producto que sea de marca reconocida que tenga registro sanitario no compren miren si van a comprar un químico y ni siquiera son capaces de darle las recomendaciones de uso mejor no lo compren ¿sí? porque pueden generar inconvenientes ¿listo? tengan en cuenta que deben estar almacenados etiquetados miren que hay algunos casos que vienen con unos rombos que dicen unos colores amarillo azul rojo que habla de la peligrosidad de los químicos lean sobre ellos si tienen tienen dudas después podemos ahondar en este tema de los insumos químicos pero almacénenlos correctamente aparte de los alimentos nunca en el mismo lugar bueno ahora por último vamos a entrar en el tema de la inocuidad de los alimentos la inocuidad es clave porque la inocuidad es sinónimo de calidad si usted cumple con la calidad de los alimentos va a tener un producto inocuo un producto inocuo es aquel que está libre de microorganismos o de contaminantes y quiere decir que cumple unos estándares de calidad yo le voy a dar cinco cinco aspectos fundamentales de la inocuidad que deben tener en cuenta utiliza agua y materia materias primas seguras todos los alimentos que consuman deben provenir de fuentes confiables mire que a veces a veces no sabemos de dónde vienen los alimentos hay un concepto que creo que lo escriban si tienen papel y lápiz escriban se llama la trazabilidad la trazabilidad es muy importante porque me permite a mí saber de a dónde vienen las cosas pero cuando vamos a una plaza de mercado normal no sabemos de a dónde viene el producto y no está mal compren sus productos allá pero por eso les digo tengan en cuenta las recomendaciones o si usted le compró al señor que le dice el aguacate le vendo el aguacate la piña la papaya y usted dice ay tan chévere el señor me lo trae acá chévere pero usted no sabe qué condiciones de buenas prácticas o higiene tiene esa persona y mucho más con esos alimentos entonces use agua potable tratada como les decía seleccione bien los alimentos lave las frutas y verduras como ya les he dicho verifiquen las fechas de vencimiento y no consuman alimentos vencidos porque a veces decimos no a uno le suele pasar no eso tiene dos días eso todavía sirve entonces ojo esos hábitos tenemos que irlos eliminando especialmente para garantizar la inocuidad de nuestros alimentos los alimentos deben estar completamente cocidos especialmente si no contamos con la trazabilidad pero ¿cuál es especialmente? las carnes los pollos los huevos los pescados porque son altamente perecederos altamente perecedero quiere decir que son productos que contaminan fácilmente otros o nos contaminan fácilmente a nosotros tengan en cuenta esta gráfica digamos si estamos hablando de carne semicruda de redes de ternera de cordero pues que ojalá mínimo llegue a los 63 grados centígrados si estamos hablando de carne molida hamburguesa albóndigas preferiblemente a los 71 grados centígrados si hablamos de sobrante relleno y cazuelas pues preferiblemente por encima de los 74 grados centígrados si hablamos de pechuga de pollo pavo carne bien cocida de res 77 grados centígrados y si hablamos de aves enteras piernas músculos alas pues por encima de los 82 grados miren que si me preguntan acá o si se están preguntando bueno entonces tengo que conseguirme un termómetro yo les diría preferiblemente sí porque cuando usted controla mejor las variables así no lo haga todos los días pero de vez en cuando que por lo menos lo haga en su casa si usted tiene una empresa de alimentos sí o sí le sugiero que lo haga porque con eso usted va a tener un control más estandarizado de sus procesos y va a garantizar que el producto que la gente está consumiendo sea adecuado sea inocuo pero ojo acá con algo cocinar bien los alimentos si ven que no habla de 100 grados centígrados entonces usted le dice eso déjelo hervir media hora que es que así es que es bueno entonces resulta que media hora está desnaturalizando el alimento y está comiendo pagazo recuerden eso hierve los alimentos como sopas y guisos para asegurarse que alcanzaron 70 grados centígrados normalmente temperatura interna también eso es importante una cosa es la temperatura externa del líquido como pasa con los tamales o sea uno herve y dice bueno pero los tamales los hervi mucho pero es que la temperatura interna del tamal no alcanza los 100 grados centígrados entonces si lo puede o sea que el ambiente externo porque lo recubre una hoja en este caso que es orgánica que es un envase orgánico pero que lo recubre y permite que el interno del producto esté a una cocción más baja las carnes rojas y pollos garantizar de que sean jugos de color claro y no rosados porque pues hay desnaturalización es recomendable el uso de termómetros como se los decía y recalentar la comida háganlo a temperaturas no tan altas para no terminar desnaturalizando los alimentos tercer punto de la inocuidad muy importante y es separe los alimentos crudos de los cocidos eso evita la contaminación cruzada como ya lo hemos hablado los alimentos crudos pueden estar contaminados porque son crudos tienen agentes que pueden generar contaminación primaria y por eso se vuelve cruzada porque este producto es que piensen una cosa ¿para qué cocinamos el producto? cumple dos funciones una que no nos haga daño porque no nos lo vamos a comer crudo y otra que mejora el sabor pero mejorar el sabor a veces es si me preguntan en los alimentos es un es algo de no tan importante en la fundamentación de nutrirme bien sino es más para el sabor para deleitarnos para probar nosotros pero el producto ya habiendo pasado por un tratamiento térmico como la cocción lo que hace es garantizar que no hay microorganismos recuerden siempre esto entonces tengan en cuenta estas recomendaciones importantes entonces separe siempre los alimentos crudos como pollos carnes y pescados de los cocinados y de los listos para comer consérvelos en recipientes separados y sus equipos y utensilios que sean diferentes o sea no con el pollo que corta el producto terminado corten el pescado o el pollo cuarto punto de la inocuidad ¿cómo y cuándo lavarse las manos? volvemos a hablar de lavado de manos siempre debes lavar tus manos ojo que acá dice agua caliente y no se me asuste no quiere decir que tienen que empezar a calentarse las manos cada vez que consumen y que preparan alimentos pero si debe o sea si les sugiero que tengan unas condiciones de temperatura del agua un poco superiores porque eso ayuda a eliminar un poco más el microorganismo que esté digamos tibio usted cuando ya esté preparando alimentos pueda tener digamos un agua para poder hacer una limpieza más adecuada recuerden recuerden estos aspectos fundamentales siempre recordemos lavar nuestras manos a veces la olvidamos lavar y sucede y cuando frecuentemente olvidamos lavar nuestras manos entonces miren esta gráfica tan importante si olvidamos lavar frecuente nuestras manos a veces el pulgar a veces nuestras yemas de esta mano porque no es la que usamos más y si lavamos normalmente entonces esta parte debemos lavar muy bien nuestras manos porque a veces creemos que le echamos agua y listo y resulta que debemos utilizar el agua correctamente no digan no le eché el agua y listo no 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 eso no es correcto debo utilizar el agua correctamente para lavar mis manos en que momentos pues cuando coman cuando cuando toquen los alimentos cuando vayan al baño bueno etcétera creo que esto ya lo hemos hablado de manera recurrente y la última la última recomendación para mantener la inocuidad de los alimentos la temperatura es muy muy importante porque nos permite tener condiciones aptas para la salud si una nevera está por debajo de los 5 grados centígrados va a tener una refrigeración adecuada les pongo acá un caso de una persona que a veces por ahorrar energía subía la temperatura de la nevera y a veces sus productos se le dañaban y le echaba la culpa digamos a la empresa y es errado es errado porque si yo no hago un control adecuado de la temperatura pues mis productos pueden dañarse porque él viene listo para durar 7, 20 días pero en las condiciones óptimas no en las condiciones que uno quiera entonces ojo con eso recuerden que la zona de peligro está entre los 5 y los 60 grados centígrados ya por encima de esto pues ya es una temperatura adecuada que normalmente son los tratamientos térmicos que se utilizan entonces digamos en este caso tener en cuenta no descongelar los alimentos a temperatura ambiente eso yo se lo expliqué en la sesión número 1 mantengan la comida bien caliente si no recuerdan digamos lo de la congelación recuerden que descongelar el alimento es importante hacerlo de manera lenta si congelo lento y si congelo rápido también lo mejor es hacerlo congelación lenta recuerden que en una nevera convencional usted hace una congelación lenta se generan macromoléculas de la estructura al hielo y congela la estructura molecular del alimento y cuando usted congela rápido con un chorro de agua de su fregadero o utiliza de pronto o sea lo hace a temperatura ambiente va a ser un choque drástico y va a haber rompimiento molecular y eso va a generar que haya una generación de elipsiviados o lo que usted llaman esos juguitos y esos juguitos es desnaturalización del producto mantengan la comida bien caliente por encima de los 60 grados centígrados para antes de consumirla refrigérelo más pronto posible preferiblemente por debajo de los 5 grados centígrados y no dejen alimentos cocidos a temperatura ambiente por más de 2 horas por eso los lugares de gastronomía o sea cualquier lugar restaurante no debe dejar el producto a temperatura ambiente más de 2 horas debe conservar unas condiciones de temperatura para eliminar los microorganismos recuerden que es su principal enemigo y por último vamos a dejar la actividad de evaluación de la sesión que son dos preguntitas en este caso van a comentar en este video van a comentar qué hábitos comete a diario que faciliten la contaminación de los alimentos qué hábitos usted debe tener un hábito que genera contaminación de sus alimentos y solo se dio cuenta hasta ahorita que está haciendo estas sesiones de formación y cuál cree usted que es la mejor forma de evitar la contaminación de alimentos en su lugar de preparación de alimentos en este momento de la pandemia por coronavirus donde quien nos ataca es un virus entonces quiero escuchar sus comentarios los van a dejar ahí en el video esta sesión ha sido muy buena para mí con ustedes muchas gracias gracias